pero esta muy frio muchachos como estan? espero que muy bien soy Haloms y ya lo saben what? que? que es esto? aqui es donde solia estar mi computadora mi escritorio y esas cosas y lo cambiamos de lugar nada mas quiero hacer un pequeño anuncio me tardé mucho con el vlog anterior a este precisamente porque estaba en semana de exámenes finales y de entregar proyectos finales en la escuela por lo cual no tuve tiempo de editar el vlog tan rapido ni de sacarlo a tiempo aparte de que la semana de exámenes final realmente me quise concentrar en los exámenes y en lo que tenia que hacer de la escuela para pues obviamente no reprobar pero ahorita muchachos empezamos nuevo trimestre estuve en semana de vacaciones en la cual tampoco grabe nada porque quise dedicarle tiempo a mi familia a mi hija ya lo saben y tambien a Eglé estar un poquito mas con ellas y no tanto blogueo ni edicion de video no se perdieron de nada importante pero ahorita los pondre al corriente a lo largo de esta semana bienvenidos al vlog semanal numero 31 muchachos gracias por estar aqui como se dan cuenta en estos momentos Eglé no esta se fue a casa de su mamá porque nos peleamos no no es cierto porque es cumpleaños de su mamá y justo el dia de hoy yo entro a la escuela nuevamente iniciando otro trimestre despues de una breve semana de vacaciones aunque para mi eso es todo lo que se necesita una semana de vacaciones yo creo que es lo mas justo de vacaciones digo obviamente cualquier persona aprecia vacaciones largas osea no es como que las vayas a rechazar si se te presentan no pero una semana de vacaciones de la escuela me parece algo perfectamente justo aparte de que tambien ya tuvimos la semana santa y la intertrimestral de vacaciones pero vean estos muchachos es un desastre verdad es un desorden lo quiero acomodar pero no he tenido la paciencia suficiente pero bueno ya tengo que ir a la escuela voy saliendo del bueno no de hecho ya no voy saliendo de la escuela atrás de mi se encuentran Gle y Sandra y Greta que milagro yo los extrañaba hola ya no bueno vamos a salir a comer como estas bebocha muchas gracias vamos entonces dios gentisimos mucho calor ya no puedo mas la primera vez que yo vine aqui a mamas Sandra venia con tus amigas tenia amigos entonces Sandra me invitó porque yo tenia suspensión en la escuela en la secundaria primero por que? porque hice un cartelito en un cuaderno que insultaba no directamente a una prefecta a la subdirectora y a otra prefecta creo se llamaba Zoraida yo como era muy inteligente le puse Zoraida y asi entonces pues encontraron ese papelito descubrieron que yo lo habia hecho y pues me suspendieron bueno venimos aqui a mamas porque estamos es el cumpleaños de chulis de la madre de Gle y vean y vean quien esta con nosotros ¿verdad? vean no se cansa de vloggea esta bien no vloggees esta bien no vloggees ¿que estas haciendo Paola? viendo mis snookshits siganme en snookshits por favor lo que estabamos diciendo hace rato es que justamente cada vez que Paola y yo venimos aqui terminamos peleando esperemos que este dia sea la excepcion pero las dos veces que hemos venido aqui ya sea a comprar o a comer juntos terminamos peleados o enojandonos ¿que vas a pedir tu Greta? ¿que vas a pedir tu Greta? una michelada una michelada una michelada se me llevan atención los ventiladores si los ventiladores se mueven Greta bueno pues muchachos estamos en el cine ¿verdad? si me señas no no te entiendo lo marco ¿sigues trabajando? el arte esta volviendo suave nos pasa todo señor Wayne hasta ustedes demasiado viejo para morir joven hmm focafrino fanfarrón focafrino fanfarrón focafrino fanfarrón focafrino fanfarrón no tiene nada el microfono hola mi amor buenos dias buenos dias bebe ¿como te va chiquita? ¿bien? ay ay pero que niña tan hermosa me des un besito bebe mi amor ay todo adivinen cuá ¿cifo? cuá 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 ¿Cómo están muchachos? El día de hoy es jueves Los últimos dos días, o sea, martes y miércoles Han sido nada más de ir a la escuela Y haciéndoles caso De ya no grabar en la escuela Porque les aburre Son las... ¿Qué hora es? Las dos, creo Son las dos y cuarto Y pues Tengo que continuar La mezcla de un par de canciones Dios mío, hace la sueño ¿Cómo que hace la sueño el día? Te dormiste más de dos horas ¿Cómo están muchachines del bosque? El día de hoy es viernes Cancelaron mi primera clase del día Entonces pues tengo un poquito más de tiempo Para estar aquí con Gretini Y con Egle Cambiamos la cama del lugar Como se podrán dar cuenta Ahora mi cuarto se ve muy distinto Estás desnuda ¿Qué? Dios mío No vean muchachos No vean, por favor Respeten ¿Tú qué dices, Greta? Uy, también la tienes desnuda, oye Pero no la estoy grabando ¿Qué hardcore eres, Paula? ¡Cignes! Muerte destructiva Juega, mi amor Mira, tienes muchos juguetitos Mientras tú y yo, Pau Vamos a hacer un unboxing Acaban de llegar estos lindos paquetes Directamente desde la gran China ¿Solo son cuatro? Desde la bella China Como les estaba diciendo Llegaron estos paquetes Vamos a colgar estas toallas Para que no se mojen O sea, la cama, pues Y ahí tenemos a la pequeña Greta Comiéndose todo Toda su ropa Creo que algún día vi tus Gameplays Oh, ¿qué es lo que tienes solamente Los nuevos ahora? Sí Oh, sí Pero ya me tengo que ir Porque él le va a pasar por mí Y... Ya está llegando ¿Qué onda, Kiss? ¡Ah! Oye, hace cuento que no grababas todo, güey Mira, aquí viene Elias Hola Ahora, dénse un beso para el vlog, por favor ¡Oh! ¡Pero qué bello! ¡Ay! Pero sí, brad ¡Pero qué hermoso! ¡Abráseme, Kailón! ¿Qué pasa? También quiero sentir, cariño Sí, yo también quiero sentir, amor ¿Qué onda, Kiss, Pawner? Reunión, aquí ¿Por qué? Pues él le vino por mí Esto fue imprevisto, muchachos No estaba planeado Bueno, muchachos Pues el día de hoy es martes Y estoy en la escuela Nos dieron un receso más o menos largo Entonces voy a comprar algo de comer Porque me estaba dando hambre en la clase Y pues ahorita volvemos y ya Vean, muchachos Aprecien el clima del DF Si estás viendo esto, Paola Por eso no llegué temprano A mí me gustan los grandotes O sea Hola, a ver Pues bueno, muchachos Ese es el martes Hasta ahorita Ya salimos de clases Vinimos aquí al Domino's Que tiene más clases que yo Y yo pedí unos deditos de queso Aparentemente En casa hicieron en frijoladas Cosa que realmente no soy fan, pues Me cayó basura con el granizo Buenos días, muchachos Hoy es miércoles Me acabo de despertar Y vean qué bello se ve eso Vean La estatua de Halo Reach El casco de Halo 3 Y la estatua de Halo 5 Me acabo de despertar Pero yo creo que ya Tengo que alistarme Para ir a la escuela Ahí está Mario Lo hice mío anoche En realidad solo lo traje Para jugar Halo un rato Le gusta Halo a él también Mucho No, Greta No te lo comas No te comas a la audiencia, Greta Bueno, Mario está desayunando Un hot cake Como podrán ver Yo ya desayuné el mío Muchachos, los quiere chupar Acaba de comer a esta niña Por eso está así de manchada ¿Verdad? Y le dice que es parte Del crecimiento Que se manche Y que embarre todo Absolutamente Pero a mí no me parece Correcto Wow No sé Yo tengo ganas De limpiarme La voy a meter a bañar Granizo hace rato Dale a alguien Dale a alguien Vamos a hacer una votación En YouTube Oh, qué hermoso Es como Es como día de nieve Para mí Yo nunca había visto Ni nieve Ni... Oh Pero está muy frío No creí que estuviese tan frío El granizo Mi conocimiento es por él No creí que el granizo Estuviera tan frío Es que está... ¿Lo esperabas tibio? Calientito ¿Cómo no creías? No sé Yo esperaba que... Si no, tienes razón Está medio pendeja mi idea Mis niños están jugando Pablo Papá ¿Cómo estás, papá? Él es mi hijo Por si no lo saben ¿Te quieres mucho? Sí, fuíme ¿Te quiero mucho? ¿Te quiero mucho? Pero así Dime lo que sientes por mí Estás tapando el micrófono Ay, güey ¿Cómo están, muchachos? Aquí Helon Sí El día de hoy es viernes Y... Estoy haciendo una práctica ¿Se acuerdan de esto? Estoy comprimiendo una señal Precisamente este es mi compresor Me pidieron que hiciera algo Solo que... No tengo el adaptador para los audífonos Creo que lo perdí Según yo lo traía en mi mochila Pero pues ya busqué bien Y no lo tengo Y ya En teoría ya está de hecho Pero no puedo escucharlo Bien, muchachos Pues después de estar ahí un rato Me esté haciendo prácticas en la escuela He llegado a casa Para continuar esta mezcla Por eso no he hecho streams Porque quiero terminar esta canción Y créanme cuando les digo Que vale la pena Es el proyecto con más tracks que he tenido Y ya casi llego a la conclusión que quiero Ya casi llego al sonido Y a la mezcla Y ya nada más después de esto Me faltaría Acomodar las acciones Y pum Pum Ya lo tengo todo Aquí un amigo De la escuela justamente Ustedes no lo conocen Bueno, sí lo conocen Pero ahorita actualmente Ya no está ahí Fue quien hizo la voz de esta canción Y es lo que estoy justamente mezclando Desde hace un buen rato Wow Quedó bien Quedó bien ¿Qué estaba haciendo antes de que el programa Crasheara por decimoquinta vez En el día Nada más tengo que cambiar este riser Porque está saturando mucho la frecuencia Que no quiero que se ature En esa parte en particular Los dejo muchachos Les va a encantar Esto ya ha terminado Ya lo quiero terminar Por favor Porque todos quieren nueva música Y créanme que yo también quiero dárselas Yo ya quiero publicar esto Ya quiero que ustedes lo escuchen Ya quiero que lo compren Que lo descarguen Dios mío Sé que les va a gustar mucho ¿Cómo están muchachos? El día de hoy es domingo Y ayer ya no grabé nada Porque fuimos a casa de Gle A festejar el cumpleaños de su mamá Y hoy vamos a hacer una comida Aquí en mi casa Nada más porque sí Una comida Algo acá Con la parrillita Invitamos a A El papá de Gle Vamos a hacer algo aquí Afuerita Esa es la idea ¿No muchachos? Y bueno con este Este ya sería el último día del vlog Que sería vlog doble Porque metí las dos semanas Pero bueno muchachos Vamos a ver qué onda Aquí ya habían llegado Varias personas Por ejemplo Ahí está Sandra ¿Cómo se pueden dar cuenta? Hola Que está recibiendo una linda rosa Sí Qué hermoso Qué bonito ¿Quién te la dio? Elías Tienes un poco de fris Sí No tienes un mucho de fris Y él es hombre y lo sabe ¿Qué haces Paola? ¿Para eso quieres estudiar gastronomía? Sí Para terminar de De taqueras De taqueras De Dios verde Sí Me falta ahí en donde hacen el chicharón Para estar moviéndole con su palo Vean pero qué delicia Pues yo estoy aquí poniéndome ebrio con vodka Y comiendo sabritones Es lo mejor Vodka y sabritones son Mi jam Amigos ¿Cómo están? Me robé la cámara de gel No sé si otra vez Estaba haciendo una comida en su casa Acabo de conocer a A mucha familia de De Glenn Y de Sandra Está muy entretenida Está muy rica la comida Qué lástima que no pudieron venir Vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto Por el momento no sabe que estoy grabando esto Y hasta que le edite lo va a ver Pero bueno Estamos aquí pasando el Augusto Está mi suegro Está Sandra Iglesa Familia suya Y bien muchachos Y bien muchachos pues ya terminó la comida esta De hecho hice tarea muy rápido Pues nosotros vamos a quitar la disquelona Que se puso aquí No mames o sea Ve esto Ve esto O sea yo puedo toparla con mi cabeza Ni estás tan alto No por eso O sea está chapardísima esta cosa Y bueno muchachos Vamos a concluir el vlog semanal Número 31 Con esta toma de Egle y yo despidiéndonos Espérate porque tengo todo el maquillaje Eh bueno Terminamos este domingo Después de De hacer cosas ¿Te gustaba hacer cosas? No No y en serio O sea estuvo padre Pero la verdad es que Estoy muy cansada Yo igual Y De cualquier forma ahorita Tengo que seguir Con esto Estoy ahí como se dan cuenta Editando el vlog semanal Número 31 Es de hecho El primer video Que estoy editando En una Mac Y pues ustedes Probablemente No obviamente Ya lo vieron Probablemente Que tonto estoy No pues si esto es parte De lo que estoy editando Este vlog es parte De lo que estoy editando Todavía Todavía es domingo Así que bueno muchachos Ustedes son los jueces Ahora Eh voy a editar De ahora en adelante Con la Mac Porque es más potente Que esa computadora Ahorita Egle está jugando Sims 3 Como se dan cuenta Estábamos escuchando Algo de música Solo que la mute Por copyright Estoy editando el vlog Espero terminarlo pronto Espero que se renderice pronto Que estoy seguro que si Porque esto Esto lo va a renderizar Rapidísimo Y pues ustedes Ya lo vieron Como siempre Les agradezco mucho Por su apoyo muchachos Por seguir viendo los vlogs Por dejar su like Sus comentarios Que es lo que Más me gusta De todo Y Pues por seguirme En mis redes sociales También ¿Verdad? Me duele mucho La muela Le duele mucho La muela Se está enfermando Greta se enfermó Entonces pues La siguiente semana Va a ser Algo pesada Para ella Espero que no La verdad Pero si se enfermó Un poquito Greta Se resfrío Espero que no No le vaya tan mal Ella está dormida Nosotros estamos aquí Haciendo nuestras cosas Y con eso Nos despedimos muchachos Espero que les haya gustado El vlog Como siempre Dejen su like Y compartan Soy Hei Lamsi Hasta la próxima